Mente seductora presenta Tres tipos de mujeres que debes evitar a toda costa. Número 1. La mujer atada al pasado. Si tu pareja está constantemente anclada al pasado, será difícil construir un futuro juntos, la persona puede no estar dispuesta a comprometerse o a tomar decisiones importantes por temor a repetir patrones del pasado. Quienes se aferran al pasado suelen tener patrones de relación tóxicos, como la dependencia emocional, el control o la manipulación. Estos patrones pueden generar un ambiente negativo y asfixiante en la relación. El pasado no puede cambiarse, pero sí se puede aprender de él y seguir adelante. Una persona que se estanca en el pasado no está dispuesta a crecer y evolucionar como persona, lo que puede limitar el desarrollo de la relación. Número 2. Las manipuladoras. Las mujeres manipuladoras a menudo crean conflictos y discordia entre las personas que las rodean. Pueden difundir rumores, mentir y engañar para enfrentar a las personas entre sí. Este comportamiento puede dañar gravemente las relaciones y crear un ambiente de tensión y desconfianza. Estar en una relación con una mujer manipuladora puede dañar gravemente la autoestima de la víctima. Las constantes críticas, humillaciones y menosprecios pueden hacer que la víctima se sienta inútil e insignificante. Esto puede tener un impacto duradero en la forma en que la víctima se ve a sí misma y en sus relaciones con los demás. Las mujeres manipuladoras a menudo intentan controlar y aislar a sus víctimas de sus seres queridos. Pueden hacer esto mediante la difamación de amigos y familiares, la restricción del acceso a la información o el control de las finanzas de la víctima. Este aislamiento puede dejar a la víctima aún más vulnerable al control de la manipuladora. Si una mujer se muestra demasiado interesada desde el principio, puede ser una señal de que no está siendo auténtica. Es importante observar si la mujer muestra un interés genuino en conocer a la persona como individuo o si sólo está enfocada en obtener algo de ella. Algunas mujeres interesadas pueden recurrir a la manipulación emocional para obtener lo que quieren. Esto puede incluir tácticas como la culpa, la victimización o el chantaje emocional. Si una persona siente que está siendo manipulada, es importante establecer límites y proteger su bienestar emocional. Ahora que ya sabes a las mujeres que debes evitar para tener un buen presente y un mejor futuro. Comenta en un cien si te gustó el video, deja tu like y tu comentario y únete al canal Mente Seductora. Hasta la próxima.